¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Quiero lo que me vas a contar? Mira, alguien me gusta y le hablo muy seguido Me estoy enamorando, yo no lo hubiera querido No sé, pero algo tiene, me llama la atención Y no sé si a ella le cause la misma ilusión Cuéntame más, cada cuanto la miras Por tu cara de alegría se ve que en verdad la admiras Más que eso, sueño con darle un primer beso Pero sé que todo esto conlleva un proceso Quiero invitarla a salir ¿Y por qué no lo haces? Tengo miedo ¿A qué? ¿A que me rechace? Inténtalo, puede que acepte la salida Pero si pasa lo contrario me sacará de su vida Tal vez después te arrepientas de no haberle preguntado Lucha por ella si la quieres a tu lado Está bien, la invitaré, luego te cuento qué pasó Gracias por tu consejo, mucho me motivó Muchas veces te ilusionas Enamoras de personas En quien no deberías fijarte Te gusta ella o él, nada puedes hacer Pues a tu corazón no lo manda ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Te veo distraído, acaso te rechazó, te noto entristecido No, al contrario aceptó y salimos Fuimos al cine y un helado nos comimos Entre pláticas y risas le dije que era bonita ¿Y cómo reaccionó? Me aclaró que no era una cita, que salía conmigo Pero como amigos escuché un sonido en mi pecho Era mi corazón partido Le dije que me gustaba ¿Y qué te respondió? Que le gustaba otro y eso más me dolió En serio lo lamento, no sé qué estás pensando Descuida yo sabía que me estaba arriesgando ¿Quiere a quien quiere a alguien más? Es muy triste por mi tonto consejo Fue que la perdiste Busqué amor en unos ojos que ni siquiera me miran Bueno, yo sé de alguien que por ti suspira Muchas veces te ilusionas Te enamoras de personas En quien no deberías fijarte Te gusta ella o él Nada puedes hacer Pues a tu corazón no lo mandas Es en serio, chics Junto a Jennings Work Un saludo